y hoy estamos iniciando una nueva serie me muero un poquito de subirla pero estamos en rl craft 6 de original chicos y crear el mundo y estamos chicos nos indiciando nos vemos donde estamos guau genial un momento un momento que bonito se ve todo con el shader pero qué bonito barco pirata chicos no nos vamos a ir al barco pirata se vuelven por la olla Ya pensaba para acá, dejando tocarle la... ¿Ven eso chicos? Se ve el copilata, ve como se venían los muros, todo hermoso, pero ven acá abajo. Vamos a ver si llego, vamos a ver si llego al ver copilata, vieron ese serpiente, no sé cosa es, hay una aldea chicos, creo que mejor voy a la aldea, ven eso ahí, ven eso ahí, lo que hace es un pequelagarto dragónico, vamos a entrar en el tiktokis, a echarme hasta que quiero un bloque, y yo bajo. Ok, estamos en altura. Me gusta, me gusta, chicos, es alucinante. El talismo que le da el Lcraft, el modpack, es brutal, me han dicho que es super fuerte sobrevivir a este modpack, vamos a tratarlo, porque está hermoso. No manches. Chicos. Chicos. Chicos, te respiro. Ven, estoy respirando. Wow, que genial chicos. Me está gustando. Están firmes. Voy a ir allá chicos, pero a ver si puedo ir más afuera. Voy a ir acá. Bueno, ahí veo la animación, no sé por qué, debe ser un buen. Que rayos fue eso? ¿Qué es eso que fue eso? Es encantamiento, genial Mejor bien Tengo una cama Tengo una cama por acá, por favor que duerme Tengo una cama No puedo dormir la noche, pero no guarda mi espada un coño acá Ok Vamos a encenderla Ahí vienen, ahí vienen chicos Ahí vienen, ahí vienen Corre, corre No, no No creo que no parezca un nuevo en el agua Ok Voy a ir dos muertes, pero ¿qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Por qué tengo que aparecer acá? ¿Por qué tengo que aparecer acá? Ok Ok, me voy ¿Qué rayos es eso debajo? No No, el agua es malo El agua es malo chicos No, pero no, no No, no, no No, 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 no Por favor, busquen Bien Bien, 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 bien Estamos en una taiga me parece Roca Roca Pero también voy a empezar talando Pero ¿A qué rayos? ¿Tanto demora entalando un arbol? Oye Es un arbol ¿Tanto demora? Creo que tengo un H para poder talarlo No no, no, no puede ser un H Puedo ser un H para H si es una taiga de madera Vamos a ver un toque a casa como golpea un árbol dos horas después paso bonito mi chico cuando sale ¿Qué es lo que sale de salida cuando sale este...? Ok, algo parecido a mi cabeza. ¿Cómo veo eso? ¿Cómo es que se está corriendo? Importermia. ¿En serio? Voy a morir por importermia. Un lugar frío. Un lugar caliente. Un lugar caliente, chicos. Un lugar caliente. Importermia. Ahí me da importermia. Ahí está. Un lugar caliente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No voy a morir, chicos. ¿Dónde está? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Qué rayos son esas criaturas? ¿Tú qué rayos son esas criaturas? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No daña. Olígo del juego. ¿Juego? ¿Juego? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Ya estoy abriendo. Porque es muy poco que me estoy abriendo. Esto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Yeah? Lo siento. Ahora voy a morir. ¿Qué? Yo me voy a quedar con tomaduras Tu que eres, tu que eres, tu que eres, tu que eres Tu primo me mato de gracia Que rayo fue eso ¿Qué? Yo no quiero morir Yo no quiero morir ¿Qué son esas cosas? No ¿Cómo sobrevivo acá? Una casa, una casa, una casa, una casa, una casa No puedo dormir acá No puedo dormir acá, no puedo dormir ¿Cómo ingres acá? ¿Cómo ingres acá? ¿Qué me quiero morir? Bien Venga acá Bien Estoy bien Estoy bien, no quiero bajar Lo siento, todavía no voy a bajar, no me fío Quiero Dormir Chicos, cuánta muerte vamos, por favor, cuánta muerte vamos Vamos, cuántas muertes que tenemos acá Me llamarán un gato cobarde chicos Pero Voy a jodármela, no voy a jodármela A ver, necesito una espada Mínimo Miren que la espada todavía se hace así Bien Ah, soy yo, soy yo, soy yo ¿Cuánto me da, cuánto me da, cuánto me da, cuánto me da, no me acuerdo ahorita El 8 de defensa ¿Y cuánto me da esto? Un 3 de rum ¿Qué? No puedes equiparte de eso Necesitas ¿En serio? ¿No puedo equipármelo? ¿Cómo así? Es en serio Ah, estoy odiando de este juego Bueno, blé fields Unha, qué Rising ¿Cuál es? Unha, aquí Unha... Unha, ¿noh? ¿Por qué bajas acá si no tienes armadura o no tienes nada? Eso es un daño, no miren los juegos ¿Tú me haces algo? Ah, me ha dado regeneración Genial, genial, es el enemigo ¿Qué soy yo? No puedes, no puedo usar eso, en serio, no puedo usarlo Vete al estar, bueno Ya aprendí que ya casi te gusta el arco, ¿no? Dos horas después Ya casi, ya casi, rompe temas O sea, a ver Me cayó Tom, vaya a ver la luz ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú que estás ahí arriba? ¿Te quedas ahí? Te cierro la puerta Me voy acá abajo El C también me muestra acá ¿Qué hay un C eso? Vente, se le tiro Se le tiro, se le tiro pierna Sonia Baja, baja, baja 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 En serio, no molestes No molestes, papurio, no molestes Siento que le gritando hoy en serio Siento cuánto Un Reaper Un segundo, vamos por acá Espero que les haya gustado el primer episodio Que te calles Y bueno Acá estamos con un amigo Reaper Estamos despidiéndonos No se olviden darle like Compartir Y déjame la suscripción En los comentarios Como rayas No digo madera Que no sé Chau chau